Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Erling Haaland tiene nuevo club, el Manchester City al final ha ganado la puja por uno de los jugadores más cotizados en la actualidad por encima de clubes como el Real Madrid, que según informan desde el Daily Mail, estuvo muy presente para Erling, pero al final no se habría decantado por el campeón de España, debido a que veía a Karim Benzema en su 100% rozando el balón de oro y consideraba que era difícil pelear por este puesto. Mientras tanto, en el City del Pepe no hay un centro delantero fijo ni indiscutible, algo que habría llamado su atención. Sin embargo, desde el diario Invención no cierran del todo las cosas con el equipo madrileño, pues aseguran «El Bernabéu será para otro día y hay aceptación dentro del mundo del fútbol de que el Real Madrid será su destino en el futuro», escribió así el Daily Mail. Se define la Euro 2024 en la última reunión del comité ejecutivo que ha definido las sedes y el calendario. El torneo se disputará en Alemania entre el 14 de junio y el 14 de julio, en donde se han fijado tres zonas para los juegos, la zona norte y noroeste, la zona oeste y la zona sur. Esto con el fin de que los partidos de cada grupo se lleven a cabo en solo dos zonas para reducir así las distancias de viaje. La presión en el caso Kylian Mbappé no cesa. Al francés se le vio en España y esto, por supuesto, lo vinculó directamente con el Real Madrid, aunque desde su entorno afirmaron que se trataba solo de un viaje de ocio. Sin embargo, el PSG habría sacado provecho de esto para voltear las cosas a su favor, pues Nasser Al-Kleifi también estuvo en Madrid para acudir a la reunión de la UEFA, en donde el presidente habría aprovechado para hablar del tema de Doña Tello, según pudo saber el diario AS, asegurando y presumiendo ante el resto de presidentes de la Asociación de Clubes Europeos que Kylian se quedaba en París, pues ya lo habría renovado. Ayer el Barcelona enfrentó al Celto de Vigo por la jornada número 36 de la Liga Santander. Fue victoria 3 por 1, Memphis inició, Pierre-Emerick Aubameyang puso el segundo y el tercero para su doblete y el del descuento fue ocasionado tras un error en la salida a Wetterstegen. Y el gran susto de la noche fue el choque de cabezas entre Gabi y Araujo, que hizo caer inconsciente al uruguayo, tuvo que ser sacado en ambulancia y trasladado directamente al hospital. Sin embargo, hoy hay buenas noticias. Tras pasar la noche allí, se confirma que las pruebas han resultado satisfactorias y ya ha abandonado el hospital. Xavi estuvo en entrevista post-encuentro y sobre el partido, a pesar de haberlo ganado, él mismo confesó. No hemos estado cómodos, no hemos jugado bien, pero hoy, sin hacer un buen partido, nos hemos llevado tres puntos porque hemos sido efectivos. Además, fue preguntado por el fichaje de Erling Callan para el Manchester City y esto pudo confirmar ante la imposibilidad de llevarlo al Barça. Nosotros no hemos podido competir a nivel económico, imposible, imposible en estos momentos para nosotros competir a nivel económico con estas cifras. La Liga Santander emitió un informe económico con las pérdidas de la temporada 2021, en donde se evidencia que los clubes tuvieron 892 millones de euros en pérdida, de los cuales un 60% se atribuyen exclusivamente al Barcelona con unos 500 millones de euros. Se complican las cosas para el club de Urana de caer al mercado de fichajes, pues para comprar jugadores deberán liberar unos 4 euros por cada euro que se gaste. El Liverpool adelantó un partido pendiente ante el Aston Villa. Perdían, pero pudieron remontar con un 2 por 1 final. Douglas Luiz abrió el marcador, Joel Matip empató y Sadio Maneco, en asistencia de Luis Díaz, puso el de la remontada final. Con esta victoria, el Liverpool evita descontar puntos respecto al City. Ahora tienen las mismas unidades, eso sí, a falta de un partido del Sky Blue. Justamente respecto al último fichaje del City, fue preguntado club tras el partido, a lo que contestó. Desafortunadamente es un muy buen fichaje. Se lesionó un par de veces en Dortmund, pero cuando está en forma, es una auténtica bestia. La Juventus deberá afrontar la salida de Giorgio que línea final de la presente temporada con toda seguridad, a pesar de que su contrato termine en el 2023. El italiano tiene ofertas desde la MLS y aunque aún no ha tomado la decisión final de su próximo destino, en el club bianconero piensan en un reemplazo. Y según informa Fabrizio Romano, saldrán con toda seguridad a buscar un central con garantías en la orientación de fichajes. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!